En Job capítulo 1 versículo 21 nos dice la escritura que nada trajimos a este mundo y sin duda que nada podremos llevar. Napoleón Bonaparte el gran emperador conquistador de Europa y el Medio Oriente mandó que le pusieran un letrero en su ataúd cuando lo llevaban para enterrar un letrero grande en los pies allá adelante que decía sin nada vine y atrás un letrero que decía y sin nada me voy. Y mandó que le abrieran dos huecos a la urna y salió con las manos vacías, las manos afuera de la urna, fuera del cajón y el letrero que decía sin nada vine y sin nada me voy. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.